Y ahora, la entrevista. Seguí escuchando El Ágora en Radio Nacional. Bueno, como venimos comentando por estos días y escuchamos algún audio sobre los argumentos que se están escuchando en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados más exactamente, se está debatiendo el proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, así que por ese lado viene la entrevista de hoy, Vicky, ¿no? Sí, vamos a estar conversando con Alejandra Mangione. Ella es enfermera, trabaja en el primer nivel de atención de salud en las unidades sanitarias y es integrante de la Red de Profesionales para el Derecho a Decidir, pero además ella hizo la maestría en salud colectiva y presentó su tesis que llevaba por título Mujeres que transitaron un aborto legal acompañadas por profesionales de la salud en unidades sanitarias de Bahía Blanca entre 2018 y 2020. Con ella estamos en comunicación telefónica. Ale, ¿cómo estás? Victoria y Juan Ignacio, te saludamos. Hola, Vicky. Hola, Juan, ¿y cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. Ale, te decimos Ale porque te conocemos. ¿Querés comentarnos un poquito qué significa para vos, y entiendo para vos y para el colectivo de la Red de Profesionales, que el Poder Ejecutivo haya mandado este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo al Congreso Nacional? Bueno, para arrancar, primero muchas gracias por la convocatoria. Es una manera de poder seguir visibilizando nuestros derechos como mujeres y como colectivos feministas, así que me parece muy interesante destacarlo y agradecerles. La realidad es que, bueno, vuelve a ser un momento histórico después de dos años de la negativa, acompañando al colectivo feminista, a las mujeres, a las madres que decidimos continuar nuestros embarazos y a las mujeres que deciden no continuarlo, desde lo más micro y lo más íntimo e intenso de cada una de nosotras hacia lo más macro, ¿no? Cómo esto vuelve a salir a las calles, cómo esto vuelve a ponerse en discusión, cómo esto vuelve a interpelarnos como profesionales de la salud, cómo garantes de derechos vuelve a preguntarse cada uno de nosotros, bueno, para dónde va con sus prácticas, desde lo íntimo hacia lo colectivo y desde lo individual hacia el tinte del Estado y como garantía de derechos que debe ser visibilizado y garantizado como derecho, en materia de derecho, básicamente. Así que, bueno, esperando ansiosamente que suceda. Y en ese sentido, porque en 2018 todos, todas y todos sabemos que se trató el proyecto en el Congreso y no se aprobó, y tu tesina tiene que ver con la situación de las mujeres que abortaron en este periodo de tiempo, el 2018 al 2020. ¿Vos qué nos podés decir de tu experiencia, de cómo fue y un poco contarnos de qué se trató tu tesis? Bueno, este es el proyecto de tesis que fue presentado y ahora merece el espacio de la investigación en sí misma. Lo que se puede destacar en este proceso de proyecto es toda la evolución de justamente el recorrido que tenemos como profesionales de la salud en términos de avance de poder garantizar este derecho. En 2018 esta práctica se venía haciendo, pero la realidad es que no estaba ni siquiera nomenclada porque no existía el nomenclador para poder realizar el registro. Entonces como profesionales y con mucho amor, digamos, y voluntad y militancia pudimos ir logrando algunos espacios que la verdad estaban relegados a estas prácticas. Entonces generamos los nomencladores, pudimos articular después del 2018 la medicación con provincia y con nación estamos en tratativas para poder tener la medicación que antes tampoco estaba y esto quedaba sujeto a las posibilidades económicas que esa mujer o esa persona gestante podría llegar a tener. Y la realidad es que sí, que hemos avanzado, que hemos tenido cada vez más mujeres y más acompañamientos, que la realidad no sabemos dónde iban esas mujeres y lo que sí sabemos es que los circuitos por los cuales contaban o los cuales accedían eran circuitos clandestinos. Y nosotros nos damos cuenta que la clandestinidad no solamente tiene que ver con lugares de oscurantismo o ocultos, sino tienen que ver con prácticas que no son seguras para la salud, ¿no? De esto se trata la clandestinidad. Prácticas que no son acompañadas por profesionales de la salud. Y en ese punto me parece importante que la ley viene a poder desterrar esto y realmente a ser responsables a quienes somos como profesionales de la salud. Y bueno, lo que queda es el proyecto y ahí vamos a poder indagar y poder hacer una revisión de qué es lo que les pasa a las mujeres en estas trayectorias, ¿no? Cómo ellas tienen las estrategias frente a estos circuitos tan inamigables y cómo esto se va traduciendo en algo amigable, en algo que se puede compartir con otras personas. Esto que tanto decimos, poder empezar a conversarlo, ¿no? Una práctica que se viene haciendo desde antaño, antes de Cristo, a la realidad de hoy. Por eso necesitamos que la ley esté vigente, tendrá sus controversias, tendrá sus disparadores, tendrá algunas cuestiones que podemos llegar a decir, pero siempre partimos de la necesidad de poder visibilizar y de poder garantizar un derecho y no menos siendo un derecho de salud. Sí, incluso me hace acordar lo que vos estás diciendo a algunas situaciones que podemos comparar con otros países donde a partir de la legalización de los abortos, si bien los índices que tenemos actuales no pueden ser del todo certeros por esta clandestinidad que se da o porque no es legal, pero en comparación luego de la legalización, en muchos lugares se ha comprobado que ha bajado la cantidad de abortos que se realizan las personas. Sí, tal cual. Lo que nosotros cuando nos preguntan con respecto a esto, primero partir de que los indicadores que tenemos son estimaciones, que no son los números cerrados y acabados. Son estimaciones que tenemos y es un número abierto, si se quiere o de análisis. Lo que sí sabemos es que en 2018 fueron 43 las muertes de mujeres por abortos de seguro. Estas 43 mujeres no es un número la realidad, que digas, bueno, es una cantidad, bueno, son 43 mujeres, 43 familias y es algo que se puede saber evitado. Esto significa que si hubiese habido una política de garantía de derecho, el Estado no hubiese dejado pasar esas 43 muertes, ¿sí? Y cómo esto sí viene a marcar la agenda política y de las mujeres en materia que necesitamos una respuesta, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, también me parece interesante lo que decís, Vicky, porque también la ley lo que viene a marcar en caso de que la sanción, digamos, sea positiva, es que no solamente es la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Cómo esto viene a exponer cuánto de los deseos de las mujeres de manera histórica se empieza a notar, cuánta sexualidad viene a decirnos, cuánto de la responsabilidad, ¿no? Cuán responsable es que es yendo a votar, asumiendo ese compromiso con toda la carga y el mandato social que tenemos, que nos imponen desde el día número cero, antes de nacer siendo mujer, para poder lo crear en términos de ser mujer, ¿no? Cómo enseña que el aparato es reproductor y es femenino. Digo, la ley viene a interpelar varias cosas, desde la fecundidad hasta el ceseo, hasta el amor, hasta la dignidad. Y también ahí es donde yo siempre digo, bueno, y menos, ¿no?, que en otros países donde este tema está bastante aceitado y donde la ley la tienen hace rato, por ejemplo, en Cuba la interrupción voluntaria y legal del embarazo se llama la regulación de la menstruación, ¿no? Entonces, cómo las palabras juegan en el sentido de, bueno, cuánto expresa esta frase, la regulación de la menstruación. No estamos matando a nadie, estamos regulando nuestro ciclo hormonal, ¿no? Cómo tenemos que empezar a construir desde la deconstrucción, para jugar un poco con las palabras. La verdad es que es un análisis un poco más profundo que, bueno, es el fundamento que tenemos frente a la cantidad de derechos que están obturados. Alejandra, ¿qué tal? Juan, y te habla. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Justamente vos hablabas de esto de construir ciertas expresiones que hay, ¿no? Y acá se habla también de las dos vidas, ¿no? Yo te quería preguntar a vos, a partir de tus estudios, de tus prácticas profesionales, ¿por qué sí o por qué no podemos hablar de dos vidas cuando hay un aborto? Bien. La realidad es que la mujer o la persona gestante que desea realizar ese aborto, lo va a realizar, acompañada por una profesional de la salud o no. Ya sabemos que existen otros métodos que son ineficaces e inseguros, que la mujer puede acceder, y eso también es algo clandestino en el sentido de que no es acompañado por un profesional de la salud. El objetivo de la mujer, cuando tiene la decisión tomada, es realizarlo. Y ahí sí corren riesgo las dos vidas, ¿no? Corren riesgo el feto y corren riesgo la mujer. El tema es que yo lo considero una chicana con el salvemos las dos vidas, porque no hay opción posible de que las dos vidas tengan futuro si esa mujer desea abortarlos. Entonces, ¿por qué dejar al albedrío de quién sustenta ese circuito, ¿no? Y cuánto de los negocios por detrás también aparece. Coincido, coincido. Aparte me parece que hay un uso medio problemático y ambiguo de la noción de vida, porque, claro, eso es una vida, un embrión está vivo, un feto está vivo, como lo está vivo un óvulo o un espermatozoide, pero nadie le diría que es una vida un espermatozoide. Tal cual. Lo que nosotros hablamos es que esos son debates para tener de la filosofía, desde la sistemología, si se quiere, de cuestiones más abstractas, filantróficas, no sé yo, no sé, de otras cuestiones. La verdad que la ciencia sí considera vida, como vos decís, a un espermatozoide, un óvulo, si no todos los embriones congelados serían vida y no lo son. Claro. Digo, es meterse con un ámbito que la realidad acá no estamos discutiendo. Acá lo que estamos discutiendo es el vínculo que la mujer puede o no establecer con ese feto o ese embrión. Y pasa por otro lado. La verdad es esa. Y el deseo es inminente. Si el deseo está, esa mujer lo va a hacer como quiera, como pueda, como tenga las posibilidades. Yo creo que quizá lo que humaniza a esa persona por nacer, por decirlo de alguna manera, es justamente el deseo de la madre y de los padres. Pero, de todos modos, yo quería preguntarte, a partir de tu conocimiento y de tu práctica profesional, si es tan cierto esto de que hay una mayor reticencia al reconocimiento de esta práctica y me refiero a la interrupción voluntaria del embarazo y a su legalización en lo que serían sectores más vulnerables, de bajos ingresos. Mira, lo que yo te puedo decir, porque la verdad es que no hay estudios que puedan avalar lo que vos me preguntás de esta manera o no, es que lo que sí hay estudiado es que las mujeres que tienen menos acceso tienen los circuitos más inseguros y las personas que tienen más acceso en términos económicos tienen los más seguros. Ahí hay una disposición de justicia social que es adversa y que es dispar, ¿no? Quienes más tienen lo hacen seguro, quienes menos tienen económicamente, como venimos hablando, lo hacen de manera insegura. En los ámbitos de más vulnerabilidad, de menos poder adquisitivo, económico, no casualmente la información circula de manera más restringida, ¿no? Entonces, si partimos de la base, esta información que nosotros como garantes del Estado y como profesionales de la salud tendríamos que brindar, no la brindamos, esa información a estas mujeres no le van a llegar, ¿sí? Entonces, necesitamos que desde los espacios de salud, que desde los espacios de educación, esa información se brinde. Esta información es la información que en realidad tendríamos que tener con respecto a todos los temas, ¿no? Brindarle la mejor posibilidad a la mujer en términos de información para que ella decida cuál es la mejor opción. En términos de derechos de salud sexual, reproductiva o no reproductiva. Si esa mujer tiene la decisión, tiene la información, tiene la decisión y tiene la autonomía de elegir. Nadie va a decirle o a querer convencer que continúe un embarazo o que no quiera, porque si no, no existirían tanta cantidad de embarazos como existen, ¿no? Entonces, la información se tendría que brindar. Yo voy un paso más atrás. Bueno, ¿qué como profesionales estamos haciendo bien o mal o preguntable o discutible con la información, ¿no? Estamos tarde a lo que me refiero, a lo que voy, no sé si comprendes. La información la debemos dar nosotros como Estado, ¿no? Como profesionales garantes de derechos desde el Estado. Alejandra, en ese sentido, el proyecto de ley dice que, y lo que busca el proyecto de ley es garantizar el acceso al derecho a la salud y en sintonía con eso, también regula lo que es la objeción de conciencia. ¿Vos nos podés explicar ese punto en particular del proyecto? ¿Cómo está regulado? Mirá, todavía la regulación no está. Este es en el proyecto de ley, digamos, lo que viene a traernos, a contarnos. Es una figura donde las personas que, por cuestiones morales, los profesionales de la salud, ¿no? Que por cuestiones morales, religiosas, íntimas, están en desacuerdo en realizar este procedimiento, introducción voluntaria, puedan negarlo. Se negarían, por así decirlo, pudiendo decirlo antes, ¿no? Antes de que esa mujer necesite esa práctica, esta persona profesional debiera negarlo. Pero siempre y cuando haya otra persona que pueda realizar la práctica. Entonces, esa persona que se niega tiene que adoptar esas medidas para garantizar ese acceso a la práctica. Esto implica que esa persona tiene que hacer una derivación oportuna y a tiempo, ¿no? Puede demorarla esta práctica. Hay muchas controversias con esto, porque la realidad es que esta persona tiene que respetar los estándares de calidad de una intervención, ¿sí? Como cualquier profesional de la salud que está tratando con otra persona. Me refiero a la confidencialidad, a la intimidad, a la consulta espontánea. Entonces, si nosotros nos atrevemos a dejar a una persona que quiera abortar y le damos la posibilidad a ese objetor de conciencia de atenderla, este profesional tiene que respetar esos estándares que recién les nombraba. Esto sucede adentro del consultorio. Es una persona y otra persona que interactúan en cuestiones. Entonces, no podemos dejar relegado solo esa responsabilidad a ese objetor de conciencia, porque no sabemos qué va a hablar o qué va a expresar en términos de su moralidad, ¿sí? Entonces, habiendo este registro, lo que hace ese objetor de conciencia es registrarse y sabemos que a esa persona no hay que derivarla. Yo lo tomo, digamos, a esta cuestión como una estrategia, ¿no? Siempre pensando en propiciar la intimidad, en propiciar los derechos de la mujer como punto de partida. Bueno, sabemos que hay un objetor de conciencia que es este ginecólogo, este médico. A esta mujer no la vamos a enfrentar a este hombre que ya está en este listado, que es objeto de conciencia, porque la realidad lo vamos a incomodar y también es posible que no le dé la información como corresponde a esta mujer. Entonces, en lo personal a mí me parece que es una estrategia buena, digamos, o una estrategia que comienza pensando básicamente en las mujeres. Y sí en los profesionales para que no tengan que exponerlos a cuestiones que no quieren tampoco, ¿no? Y ahí sí me parece que es importante que como esto sucede en un consultorio de cuatro paredes, la realidad nosotros como profesionales deberíamos garantizar esa autonomía y ese brindarle información y preservar a la mujer siempre. Es una manera de poder adelantarnos a que no expongamos a la mujer a que la quieran convencer de nada, ni mucho menos, pues ya sabemos que quienes privan los derechos están en todos lados y también están en la salud pública, lamentablemente. Bien, y en contraposición de esta situación, ustedes formaron la red de profesionales por el derecho a decidir que funciona en nuestra ciudad y en qué consiste. Si yo quiero realizarme un aborto, ¿cómo puedo encontrarlas? ¿A dónde tengo que ir? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bien, nosotros somos todas trabajadoras y trabajadores del primer nivel de atención, a nivel municipal, las unidades sanitarias, las salas médicas como antiguamente se llamaban, y somos justamente una red, ¿sí? Estamos todas en distintas unidades sanitarias de la ciudad. Contamos con una página de Facebook, estamos en tratativa para que este proceso de poder encontrarnos, de poder ubicarnos en un teléfono, esté institucionalizado, porque la verdad que ahí estamos también un paso atrás, porque bueno, es todo un movimiento que hay que ir generando. Así que por el momento tenemos posibilidad de que puedan acceder a nosotras y nosotres por medio de la página de Facebook, pero en caso de que necesiten, digamos, alguna unidad sanitaria en específica, nos describen por medio de esa página y nosotras derivamos, como desde ahí desde la página, a cuál es la unidad cercana al domicilio de la persona. Y para también no hacerla deambular por toda la ciudad y demás, la primera comunicación la hacemos por ese medio. Funcionamos articulados con presión sanitaria, quienes proveen la medicación, y también nos encargamos de gestionar las ecografías pertinentes y, bueno, los controles previos, con continuado, digamos, el proceso con las entrevistas y lo que sea necesario de hacer para poder empezar a conversar con respecto a la interrupción legal del embarazo en este momento. Bien. Bueno, y la última pregunta, por lo menos de mi parte, es personal y es preguntarte ¿qué expectativas tenés de que este proyecto se convierta finalmente en ley? Bueno, las expectativas son todas. Me parece que estamos muy contentas, estamos muy ansiosas, tenemos los argumentos, tenemos la práctica, tenemos la técnica, solamente necesitamos que nos escuchen, necesitamos que nuestras prácticas también sean como profesionales de la salud reguladas, institucionalizadas, necesitamos generar datos, necesitamos seguridades al momento de trabajar, necesitamos que nuestros compañeros como profesionales de la salud se sientan interpelados, y si no se sienten interpelados, que nos puedan acompañar derivando a las mujeres que ellos no pueden atender, necesitamos que esto realmente sea algo real, necesitamos que las mujeres no tengan que tener motivos antes de la semana 14 para poder abortar, necesitamos empezar a caminar. Bueno, es lo que viene a traer nuestra ley. Bien. Bueno, Ale, te agradecemos por esta entrevista, por ponernos el panorama más claro de lo que sucede con la interrupción voluntaria del embarazo en nuestra ciudad, en nuestro territorio, en Bahía Blanca, y bueno, y también para poder conocer el trabajo que se realiza desde la red de profesionales, que es tan importante, y sobre todo la importancia del primer nivel de atención en salud, que muchas veces queda relegado en cuanto al recurso que se destina a los hospitales, pero que realmente fortaleciendo ese nivel se está mejorando el acceso a la salud. Así que Ale, muchas gracias por esta entrevista, y te volveremos a llamar, seguramente. Encantada, cómo no, gracias a ustedes por generar el espacio. No, gracias a vos, un fuerte abrazo, Alejandra. Otro, adiós. Era Alejandra Mangione, que como decimos es enfermera, integra la red de profesionales para el derecho a decidir, y bueno, hizo su maestría en salud colectiva.